Hola, buen día. Hola, buen día. El profesor ya terminó, el maldito no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará. El profesor ya no estará, que no recordará que solo estará. El profesor ya no estará. El profesor ya no estará. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!